Y ya estamos con ustedes aquí en esta que es la segunda lucha, un platillo sensacional el que vamos a tener, vean ustedes nada más a estos nuevos cadetes del espacio que estarán enfrentando este Casas, dicen que es buenísimo, mi querida Carla, el Canelo Casas, mi querido Enrique Sánchez Vera y ahí tenemos ya al Pegaso precisamente contra el Canelo Casas, Carlita Así es y bueno por supuesto falta Tritón para que estén los cadetes del espacio pero bueno están dos de los cadetes y por supuesto también unos rudazos como en este momento ahí el Canelo Casas haciendo de las suyas para tratar de poner en su lugar a Pegaso que por supuesto es un rey del aire No vamos a dudar de su tremenda calidad a pesar de que Científicos está equivocado en esa área pero deben fueres un gran luchador que hace unos movimientos aéreos espectaculares y por supuesto Canelo Casas va a tratar de demostrar toda su calidad luchística en estos momentos frente a este tremendo público aficionado Enrique Sánchez Vera Exacto, tiene que demostrar desde un inicio que es buen luchador para que entre en el gusto del público y eso es importante que empiece a dar una buena demostración señor Mendoza este Canelito Casas Mira nada más ahí como lo derriba con esa japonesa este que es el Canelo Casas y la chamaca la belleza se alborota a rabiar y ahí está mira la masa ahí está mira Ahí tenemos a Isis ahora lo toma este que es el Pegaso tratando de minar fuerzas ahí le da el azotón Carla de la cuesta a este que es el Canelo Casas Oigan y tengo un saludo muy especial para Carlos Camacho que que creen se recibió de licenciado de informática y Adolfo Camacho le manda muchas felicidades un abrazo de verdad Exacto, tener una carrera siempre es muy muy bonito y claro que va a tener éxito en su carrera seguramente porque así vienen con muchas ganas todos los jóvenes hoy a luchar en este mundo que la verdad está muy competitivo y aquí me das tanto el Canelito Ándale Canico Te quieres pasar de listo Pegaso pues aquí te vas a topar con pared señor Mendoza Y fíjate nos acaba de llegar el señor Quiroz que mandemos un saludo al todo el personal del Carnal 2 y del Sauce y La Palma a todos los que están estudiando adelante con la lectura de sus lecciones y saludos a las damas e ingenieros telefonistas todo esto del señor Guillermo Carla de la Cuesta Importante mensaje porque los 80 años los cumplimos en la Arena México mañana 8 de septiembre 5 de la tarde Arena México Marco Corleone, Thunder y Titan contra Mr. Niebla, Reyes Popón y Pierre Roth El 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre próximo 13 de septiembre aquí en esta catedral Cabellera contra Cabellera Maestro Averno contra Maestro Panther Faltan únicamente 6 días y 4 tapas recuerde usted 4 tapas están en juego Sombra, Volador, Atlantis y otro nivel el último guerrero Que buena función que no se pueden ustedes perder así es que adquieran sus boletos porque ya nada más quedan muy pocos pero todavía hay para que ustedes puedan asistir a esta gran función que va a estar sensacional como está así sensacional El estigma señor El estigma que le da a mi pobre Disturbio que ya no sabe ni que hacer vámonos mi Disturbio no te dejes porque esto se puede poner candente Carlita de la Cuesta Y hay, 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 estigma realizando movimientos espectaculares Disturbio también haciendo de las suyas demostrando que él también tiene una capacidad para hacer movimientos acrobáticos como cualquiera de los que están enfrente Y ahí entra ya Starman que por cierto Carlos Mendoza le quiere poner casa También ahí está el maestro Arcángel, el maestro de muchos porque tiene, tiene las credenciales para hacerlo Más de 25 años de carrera luchística lo avalan Y por supuesto aquí dentro del cuadrilátero pues Starman se va a tener que poner las pilas Enrique Sánchez Vera Así es, la va a tener que poner las canigas pila porque si no el Starman ya ves como es un mendigo este canigo del Starman Pero bueno vamos a ponerlo quieto porque ya ves que es escándalo No hables así de Starman porque Mendoza llora Ah ok, entonces ahorita no me maltrates al Arcángel Méndigo Starman porque si no te maltrato Vean ustedes ahí en ese quien vive la experiencia del maestro Arcángel que está haciendo estas palancas a los brazos De este que es uno de los cadetes del espacio ¡Estármán! De la cuesta, ve nada más ahí la fortaleza que está demostrando precisamente Starman se está llevando ahí al maestro Arcángel ¡Mendoza está morado! ¡Te pusiste! ¡Por favor traigan la ambulancia! Pero bueno, ahí está la gente hermosa Gritando, disfrutando El público que goza Vengan a ver la lucha aquí en vivo A la Arena México, se la van a pasar increíble Y si sale de la oficina y no ha comido No se preocupe, aquí hay de todo tipo De antojitos, le va a encantar Y le están diciendo Carlita que le dé otra Al maestro Arcángel, este que es Storm 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 Morado, este se puso morado Los primeros auxilios Para el señor Mendoza, que también le tiene que dar Los primeros auxilios Los que están poniendo morado son el Pegaso También, el estigma maestro Pues sí, son técnicos Y el Canelo le da también y llega a Storm Y lo remata A este pobre Queda ahí, pero el pobre Oye, pero el Pegaso ya no lo maltraten mucho No, pues sí maltratenlo De una época que ya se acaba en la primera carrera Ay, 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 ay Enelo y Disturbio Vean el antebrasazo Ahí lo deja ya todo turulato Las rodillas se las están grabando ahí Para la cuenta de 1, 2, 3 Cadena 3 La primera caída Ha sido para estos malosos Ahí tenemos al público Como siempre Disfrutando de la mejor lucha libre del mundo Aquí en esta Catedral Felicis también Disfruta Vean ustedes como ha quedado Pegaso El señor Reina El señor Quiroz Y también este público sensacional Maestro Sánchez Vera Recuento de los años Ahí vemos como el pobre Pegaso sale volando Y cae ahí de fea manera Y después llega el Canelo Casas A rematarlo 1, 2, 3 Cadena 3 Ahí está precisamente Y mira nada más que castigo De Disturbio Que bueno Pobres estos de los científicos Por andarse queriendo pasar de listos Este estigma Mi querida Carlita de la Cuesta Y así las cosas se definían Enrique Sánchez Vera Vamos a una pausa Pero regresamos A donde está la mejor lucha libre del mundo Aquí en Cadena 3 Con todo y la belleza Hola soy Ali No le cambies Al regresar Viene la segunda caída Hey si tú eres rudo Te mando un beso Pero quédate aquí conmigo En Cadena 3 Y regresamos Ya estamos en esta Que es la segunda La segunda caída Que promete todavía Más emociones Saludos para Doña Pilar Para Billy Para Don Memo Y para Raúl Todos ellos De Prolongación Centenario Y para Vilchis De Llano Redondo En estos momentos De nueva cuenta Este que es El Canelo Casas y después Y después llega el Arcángel Están dándole con todo Al Pegaso Ahí todavía el Canelo Le está surtiendo En ese brazo derecho Que la verdad Es dolorosísimo El castigo Y continúa Continúa ahí Para tratar de Aniquilarlo Ahora lo lleva A Carla y la cuesta A la esquina del dolor Así es Así es Como debe de ser Y la verdad Es que Pegaso No creo que quiera Volver a subirse Al cuadrilátero Después de todo El dolor Que está sufriendo Porque mira ahora Doble patada Doble acomodada De Botín Ahí yo creo que Hasta el otorrino Va a tener que ir a dar Porque le dieron Con todo A llenar Al que le van a dar A llenar también Es aquí a este Starman Que se quiere pasar De listo Y lo atienen Entre los tres Los tres malosos Para que se le quite Los sabrosos Señor Señor Mendoza Y nada más Como cae Quiente brazazo Le acaba de acomodar Este Canelo Casas Que nos decían Tiene calidad Como rudo Pero también sabe Aplicar llaves Sensacionales Ya entró el maestro Arcángel Ya entró el disturbio Para tratar De aniquilar Con todo Triple patada Sale del cuadrilátero Este que es el Starman Y ahí el estigma Ahora Está en la esquina Del dolor Recibiendo Su dosis de castigo Ahí le bailan El zapateado Pero también Le están dando Pamba china Y ahí precisamente El refri dice Vean a Masa Isis Maestro Sánchez Vera Como goza El castigo Que le están acomodando A los técnicos Le metió el botín En pleno rostro Exactamente Y ahí siguen Castigándolo A este estigma Y el Canelo Demostando Que quiere estar Mejores combates Ahí está Y el que se va En banda Es el Pegaso Y cae ahí Entre los malosos De manera muy fácil Señor Mendoza Que cruceta Carla de la Cuesta Le están acomodando Ahí A este Que es el Pegaso Sin embargo Ya Ahora queda Uno con uno Ahí tenemos Al Disturbio Lo manda Sobre las cuerdas Y le da El destrozacar Es impresionante Para después Ahí con esa guillotina Dejarlo Turulato De la Cuesta Como debe ser One, two Nada Todavía Nada para nadie Y el Disturbio Dice Oye no espérame Pero le contaste Bien despacio Y ahí entra El Arcángel También Aunque a Mendoza No le guste Porque le va a dar Hasta para llevar Al Pegaso Pero le da la vuelta Uno, dos Nada El Canelo Casas Entra Enrique Sánchez Vera Si exactamente Se lo evita No nada que Metiche Ni que nada Tiene que ayudar A su compañero Y ahí está El Arcángel Con este Pegaso Le estaba tremendo Dechazo El Arcángel Que fortaleza Tiene Otro raquetazo La del Starman Y Herodice ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Chiquitina Dale castigo Señor Ahí le están dando Con todo Le metieron El codazo Ahí en plena nuca Y después Doble patada Y Starman Sale del cuadrilátero Ahí Stigma Trataba de regresar Sin embargo El Disturbio El Canelo Casas Y el Maestro Arcángel No le dan Un segundo De respiro Ahí lo llevan Contra las puertas Pero ve nada más Lo que está realizando Este que es el Estigma Ahí van los dos Sin embargo Se equivocan Se quitan Bastante bien Estigma Y todo parece Indicar que vamos A tener Un triple vuelo 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 En la cuesta Todo parecía Que iban a derrotar Ya el Arcángel Como siempre Como siempre De la mejor Lucha libre Del mundo Vean nada más Como ha quedado El Maestro Arcángel Un señorón De la lucha libre Y las bellas Como siempre Disfrutando Carmita Recuento De los años Y ahí Tenemos este momento Donde Lo lanza De manera Impactante Y por supuesto Alcanza A llevárselo Al Canelo Casas Que se encontraba Completamente Tomado Por el científico Y ahí Este movimiento También espectacular Por parte De Starman Que dejaba Disturbio Sin posibilidad De hacer nada más La cuenta Rigurosa 1, 2, 3 Cadena 3 Los científicos Se llevaban Esta caída Y pues Vamos a una pausa Vamos a una pausa Regresamos a la tercera Y definitiva Con aquí Con este bello público Que se da siempre cita Aquí en la Catedral Amigos de la República Mexicana Regresamos aquí En Cadena 3 Y regresamos ya Con esta Que es la tercera Sí Tercera Y definitiva Caída Para ver De qué cuero Salen más correas Los rugos Tenían dominados A los técnicos Sin embargo Vino la reacción Sensacional De pegar su estigma Y Starman Para que esto Se empatara Ya tenemos Al maestro Arcángel Enfrentando A este Starman Que está creciendo Ahí le da La japonesa Y después Le dice Chiquitín Aquí te quedas Maestro Arcángel De la cuesta La catapulta Ay Pero ¿Por qué dices? ¿Tú qué eres? ¿Adivino? ¿Tienes bola más? ¿Qué te pasa? Mendoza Por favor Ya cálmate Y ahí están Estas tijeras Impactantes Y luego Le da este golpe Tremendo Al pecho Le cae Pero más bien Sale Sale El maestro Arcángel Y Starman Lo sigue Y le quiere Quitar la tapa Starman Está muy enloquecido Dile que le baje Dos rayitas Fuera de Mendoza Porque Enrique Sanchez A salvo También Por favor Exactamente No te pases De listo Tú Starman Porque ahorita Te vamos a atender El asuntito Porque te estás pasando De listo Canigo Y entonces aquí Llena Viene el disturbio Y este carigo Del estigma Se quiere también Pasar de listo Señor Mendoza Pero nada más Que salto Impresionante Dio La fortaleza De este disturbio Le da El taco Y lo pone Ahí en la lona Después el raquetazo Para llevarlo A la esquina Del dolor Sin embargo Ahora todo parece indicar Que lo cambia Lo saca De bandera Y tenemos Muy bien Con este tope Se va a subir Ahí Precisamente Le da la pasadita Carnita De la cuesta Esto está emocionante Rudos y técnicos Ahí haciendo Las delicias Del respetable Por cierto Saludos a todos Los rudos Y al arcángel De parte Ni más ni menos Que de Jorge Patino Ahí tenemos También para su esposa Lourdes Este Jorge Patino Que es uno De los rudos Más rudos Que existen aquí En esta catedral Que es la ravea Chiquitín Maestro Sánchez Vera Ahí está exactamente Está pero bien pendiente Y el canelo El canelo Casas En terena Duro Porque dice Que quiere ser figura Y ahora Lo tiene que demostrar Aquí en el cuadrilátero Y ahí le da la pasada A este canigo Del Pegaso Y ahí lo tiene En esta especie Cazadora Le da la pasadita Sensacional Sin embargo Vean el patín Que le acaban De acomodar De acomodar al Pegaso Se va en banda Con la fortaleza Que tiene Y después Esta pasadita Sensacional Vean hasta donde cae En estos momentos El canelo Pero la fortaleza Volvemos a repetir Ahí la tiene El disturbio Qué manera de depositarlo En la lona Y después Y después darle Ese patín Y la guillotina A Carla de la Cuesta Ay mamá Ay mamá Tengo miedo Por favor Ayuden a los científicos Porque les está yendo Muy mal Y ahí está Estigma Tiene que venir La reacción Carlita Está el estigma Tratando Pide tú La reacción De los técnicos Ahí va Ahí va Ahí va La reacción Mi querida Carlita Pero no le sale Porque están enfrentándose Unos rudazos Mira ahí está Ay mamá Pues está arma Mi querida Carlita Está bravo Y acá viene Canelo Y también Canelo Casas Lo quiere poner quieto Vamos a ver De qué cuero Salen más Correas Y señor Mendoza Mira más ahí Esta desnucadora Que azutón Ahí le está aplicando Un cuatro Ahí con el cangrejo Y ya dice Está arma Ahí el Canelo Lo está Rindiendo Y con esto Han ganado Los rudos Porque está Armá Era el capitán De los técnicos La victoria De la cuesta A ver nada más Cómo ha quedado Pegaso Es para el maestro Arcángel Para el disturbio Y para el canelo Casas De una forma Sensacional Aquí en esta catedral El público Vean ustedes Diciendo el público Que naranja dulce Y buen partido No le gustó A este señor Y después La porra de Tepito Lo está Saludando De esta manera Maestro Sánchez Vera En un momento más Nos vamos contigo A lo que es El reencuentro De los daños Con estos Chamacones Que están Disfrutando Al igual que la belleza De la mejor En la pantalla Y le sale La sonrisa Le cuento Los daños Maestro Sánchez Vera Aquí está la desnucadora Tremenda Sobre el pobre Del Starman Y después El cuatro Ahí para que le dé Sabroso castigo Y ahí ya No aguantó más El Starman Dijo hasta aquí Y él era El capitán Y así es que De esta manera El bando De los rudos Estaba Llevándose Este combate Y así De esta manera Se decretaba La victoria La victoria De los rudos Así es que Nosotros Con esta bella Estampa Porque pierden Los científicos Y le alzan Los brazos Con Isis Ahí también Vamos a la pausa Regresamos Con la belleza Que siempre Que se ve En la pantalla Sonría Aquí en Cadera 3 ¡Gracias!